Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos Con esta fue la que yo estuve haciendo las reacciones todo el mundial Así que es muy especial para mi, yo sé que usos me piden que compre la nueva La cual no he tenido dinero y no la he podido conseguir Pero yo voy a dedicarme a seguir lo que viene siendo todo lo que el torneo, las eliminatorias Los amistosos de Argentina en el canal con esta playera Posiblemente los voy a seguir los videos allá en Argentina Porque algunos me van a tocar allá cuando esté por allá con el apoyo que ustedes me van a dar Así que nada chicos, esta camisa para mi yo la usé Y es con la que yo usándola fue campeón argentina Así que creo que esta es la de la cábala para mi Digo, este es un partido de trámite Para ser sincero no creo que Panamá tenga mucho que hacer contra la selección de Argentina Y menos porque va a enfrentar por literalmente a la que ganó el título O sea no hay muchos cambios Pero vamos a disfrutar el partido, vamos a ver cuantos goles caen Esperemos que sea un partido bonito El monumental está, que no le cabe ni un alma Eso es impresionante y me encanta, eso está genial Y espero que disfruten junto conmigo este video Como les digo, aquí en el canal vamos a estar siguiendo todos los partidos Espero en algún momento poder ver uno de Argentina en vivo Y hacer una reacción estando ahí en el lugar Este, te va a faltar mucho para eso Pero si ustedes apoyen también este contenido como le hicieron en todo el mundial Obviamente puede llegar a suceder Ustedes son los que hacen que nosotros los youtubers hagamos nuestro sueño en realidad Porque ustedes son los que apoyan todo este contenido y ese tipo de cosas Así que nada chicos, pues nada, vamos a comenzar con el primer tiempo Vamos a disfrutarlo y pues, venga Bueno chicos, están preparando para comenzar el partidito Abriendo la, abriendo la camisa, la camisa El jersey campeón, dice campeones del mundo Qué joyita Yo no tengo la mía, espero un día tener una Qué joyita de camisa Qué bonita se ve la playera, eh Qué bonita se ve la playera de Messi con las tres estrellas ahí, eh Supongo que después se las van a acomodar de otra forma O así se ven bien, ahí se pueden quedar los tres Obviamente la otra aquí arriba, la cual yo no tengo Pero se ve muy bonito Y obviamente el escudo en pleno pecho aquí, que tampoco la tengo yo Que es el de, que, el escudo O el logo de que eres el campeón del mundo Es una hermosura tenerlo ahí Me siento igual de nervioso como cuando vimos el partido por primera vez en Cuando comenzó el mundial Siento como si no hubiera pasado tanto tiempo Ya cuanto vaya, casi tres meses O ya tres meses de que Argentina fue campeón del mundo Estuve ahí, 18 de diciembre No lo voy a dejar de decir porque así es Día de mi cumpleaños Fue el día de mi cumpleaños chicos Y lo voy a repetir todas las veces que sea porque Es algo que no muy como sea a alguien le puede pasar O sea, un reaccionador a la cultura que tanto ama de Argentina Y que el día de su cumpleaños Número 30 Sea campeón del mundo argentina Digo 31 Sea campeón del mundo argentina O sea, ponte a pensar, eh Ni el destino lo tenía tan escrito Está la hermosa, la hermosa copa Supongo que ya es como la réplica Esa no es la origi, orígida Porque no le dan eso muy bonito Eso del humo Del humo con los colores de la bandera muy bonito Güey, como yo no puedo Si hubiera estado ahí chicos Créeme que hubiera Hubiera ido a ver ese partido Creo que Panamá no fue Panamá no fue la mejor idea A ver, competir en En el primer partido Después de De Ser campeón del mundo No, no, no Te metiste en la boca del lobo hermano Supongo que va a ser más gentil Argentina Y Y no va a ir a A liquidarlos No va a ir a matarlos Si van tres goles Yo creo que le van a bajar las revoluciones O van a empezar a sacar a mucho de la gente De los titulares Y van a empezar a meter gente Del banquillo Eso quiero pensar Los de Panamá están diciendo ahorita ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos? Dime loco Pero a mí lo que me encanta es No sé O sea, Messi me cae bien Me quema Pero no sé por qué me siento más feliz Como por Di María Que por Por Messi No porque no esté feliz por Messi Sino que Di María Tiene algo más Es más especial para mí Un jugador que me ha gustado Verlo mucho tiempo De Real Madrid cuando jugaba Este Y no sé Un jugador que me Me llenaba más Su estilo de juego Pero obviamente Obviamente No tiene además Lo que yo aprecie más A otro jugador Aunque no sea el mejor del mundo Como Messi Pero pues a mí me gusta Así que vamos a arrancar chicos Vamos a arrancar a mover La pelotita Y que sea un partido hermoso Un partido Con muchos goles Bonito por los dos lados Sin que llegue a ser humillación Por favor Porque también eso es feo En el fútbol Ya arrancó chicos Vámonos Uy se viene el primero Se viene el primero Se ha andado inaugurando de Paul Muy buen pase Di María Buen pase Di María Quitándoselos Y una filtradita exquisita Muy muy hermosa Ya se está viendo lo que se viene Ya se está viendo el vendaval Que se puede venir Agua es que se va Agua es que se va Agua es el primero Bien 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 De los que le gustan De los que le gustan Nada más porque no lo pudo No pudo hacer el tiro Del bola 8 en la esquina Si no Golazo Pero ellas son las que le encantan Al lío Ellas son las que le encantan Un ligero disbrio También puedo hacer que Por eso no salió como él quería Vamos Maclister Di María Vamos a ver Yo pensé que le tiraba Yo pensé que le tiraba Ahí Pensé que le tiraba A Di María Pero buena jugada Pero bueno A lo mejor está sangrado Puede venirse con el primer gol De Argentina Con el primer tío libre De Messi Puede ser Puede ser Puede ser Es el que haga El que haga el cambio Venga Vamos Alegra Nos dan el primero Tiene monumental ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¡Wey! ¡Qué! ¡Ay! ¡Hijo de eso! ¡No más! ¡No! ¡Esa tenía que haber entrado! ¡Cómo no puedo creer! ¡Eso no! ¡No! 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 ¡No es justo para nadie! ¡Para nadie! ¡Debió haber entrado ese balón! ¡Carajo! ¡Hijo de hermano! ¡Qué mentira! ¡Había hecho el lío! ¡Wey! ¡No mames! Debería haber entrado ¡Wey! Debería haber entrado Sin duda alguna Sin duda alguna ¡Uy! ¡No mames! ¡Viejo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El golecito se está cocinando! ¡El golecito se está cocinando! ¡No mames! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere caer! ¡Pero ya! ¡Ya lo traen! ¡Ya lo traen! ¡Arranca Quintero! ¡Remata Quintero! ¡Sacen de Mesta Argentino! ¡No mi amigo! ¡No mi amigo! ¡No mi amigo! ¡Está muy lejos! Y al Dibu no creo que se le vaya a ir algo así ¡Está muy lejos! Y no creo que al Dibu Se le vaya a ir un balón así ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! Creo que ya van dos de McAllister así bien filtraditos De Paul se mamó güey Con ese pinche filtrado ¡Vamos Messi! ¡Pu'arribita! ¡Pu'arribita! ¡Engánchala! ¡Ay no! Yo pensé que se le iba a enganchar güey Que le va a mandar una ¡Le encantan esas güey! Y luego con la izquierda güey ¡No mames! De tirar Literal pensé que iba a ser ese ganchito Pero bueno Bueno Me gustó Me gustó ¡Vamos! Atrasito Dije Si la mete me voy Tenía que ser Es que es lo que te digo Todos dicen Que cuando Messi está jugando en la cancha Llevas un gol de ventaja Ya dije Si lo clava ahí Es el que tendría Es el que tenía que meter el primer gol Y resolverla Han tenido bastantes No ha caído el gol Este No ha Muy buenas filtraciones Pero no No ha querido entrar Y pues Panamá Juega muy abajo Muy cerrado Le cierra mucho los espacios Para que no puedan Entrar ¡Qué buena! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Enzo! ¡Ya va un gol! No se mamó Hoy va a ser un gol anza de Enzo güey ¡Qué paradón güey! Del portero güey ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Bueno chicos Termina la primera parte Posiblemente las llegadas van a ser de que Argentina Está claro Pero está defendiendo pues A lo que puede Panamá Le está costando entrar Le está costando entrar bastante Pero yo creo que en el segundo tiempo Se vienen los goles Se vienen los goles Así que vamos a disfrutar Un primer tiempo muy Muy Pues sí de Argentina Pero tranquilo Muchas filtradas que no han podido culminarse Pero yo creo que en el segundo tiempo Se vienen mínimo dos Se vienen mínimo dos Yo firmo dos golecitos Y una magia de Messi Va a terminar metiendo a uno Así que Vamos al segundo tiempo chicos ¡Venga! Pero no olviden suscribirse al canal Dejame un comentario Ativar la campanita Sígueme en Instagram Para estar aquí apoyando al canal Chicos Muchas gracias Vámonos Time 2 Bueno chicos Estamos a punto de comenzar El segundo timing Vamos a ver Ojalá que digan Dame unos 3 goles Argentina 3 goles Y me voy a gusto a dormir Nos vamos a gusto a dormir La vuelvo a poner Donde está alzadita Ahí donde nadie la puede tocar Más que yo Para el siguiente partido Y así están las eliminatorias Y todo Vamos Arrancó chicos Venga 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 Éxito Aguante Corazón Aguante ¡Vamos! Ok Ok Almada entrando Ya hizo su primer tiro Está bien Está bien Vamos Vamos Bien Vamos Bien Que se vea Yo creo que Deben aprovecharme Los tiros de fuera del área Porque están batallando Para entrar Esperemos Esperemos Ahora sí Que caiga Que caiga 1 1, 2 o 3 3 está bien 3 está bien Esportivo San Miguelito De la liga local Miren ustedes ¡Uh! Cómo le encantan Esas a Messi Siempre le gusta Mandarlos bien cerrados En el mundial Me vi Me acuerdo que se aventó Como unos 2 o 3 así Peligrosones Como que tiene la esperanza De que el portero salga Y cuando salga No alcance a retroceder Y caiga el gol ¡Wow! Falta Falta Aquí se puede venir uno ¿Eh? Aquí se puede venir el de Messi Hace rato Ya viste Cómo lo Lo esquineó Lo pegó En la pura escuadra Está exquisito Ese tiro libre Está Exquisito Para dejar ahí Un buen golecito Está muy bien Está casi Casi, casi, casi Recto a la portería ¡Ay, güey! Pero bueno, 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 bueno Creo que le faltó altura Iba más arriba Y se clavaba Porque se clavaba ese gol Pero bien Vamos Messi Bien Vamos Angelito Vamos Angelito Vamos Otro tiro libre Tengo ganas de que caiga el gol de Argentina Aquí Un tiro libre de Messi Esos que Ya tuvo dos Ya tuvo dos Este puede ser el bueno Este puede ser el bueno Este puede ser el bueno Pegarlo bien A la esquina A la escuadra Y le quedó bien para la zurda Para mandar la primer poste Pero bien pegadita al poste ¡Vamos! Le faltó potencia Le faltó potencia Y colocación Pero Ya está, ya está El gol se está cocinando Uno va a caer El gol ya se está cocinando ¡Vamos! ¡Penal! No sé, güey Parecía penal, eh O no sé si No sé si él chocó Contra el jugador de Panamá O el Messi desde Panamá lo trabó ¡Vamos Messi! Abre para Tagliafico De nuevo en atrás Para Lautaro Otra vez para Messi ¡Ay no! ¡Ay no! Esa debió de haber entrado, eh Esa debió de haber entrado ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Hijo de güey! Se mamó el defensa, güey ¡Ego el defensa, güey! Se mamó, güey No, está bárbaro Pero muy buena jugada Muy buena jugada, eh Tiene que caer uno, carajo No mames No mames No mames Me quedé bloqueado No sabía si era penal No sabía si era Si era gol No sabía qué era ¡Ay! Creo que si era penal Sí, era penal Sí, era penal No sé si hay bar Pero de que era penal Era penal Era penal Pero creo que no hay bar Así que no van a darle Pero ese sí era Literalmente Ese sí era penal Es decir, era un peralazo ¡Vamos! No quiere entrar No quiere entrar La verdad que si no entra el balón Para Panamá Es un triunfazo Porque se le sostuvo A la campeona mundial No cualquiera Además está hablando Que no es un venezol Panamá A es Panamá B ¡Qué buena! Mames Ya, cabrón Vamos Messi Van cuatro con este Messi Cuatro Por Dios Clávalo Clávalo Y darnos una alegría Está lejos Creo que hasta ahorita Creo que ha sido El que está Más lejos Pero tiene Tiene el pie Tiene la fuerza Para meter un gol Desde esa distancia Seguro que sí ¡Así va Messi! ¡Así va Messi! ¡Ay, no! ¡Ahora sí! ¡Paredes! ¡Relote! ¡Vamos! 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 Tenía que caer Tenía que caer Oye, ya era lógico No mames Qué pinches tío Los libros que les estaba mandando Messi Dos a la escuadra Puede ser imposible Casi injusto Que no entrara un gol No mames Qué belleza Qué belleza Obviamente Que fue una elegancia Tenía que entrar No iba a caer el partido así Aguantó mucho tiempo Panamá el partido Pero no mames Messi tiene una pata Amaestrada A ver dónde las pega O sea, a ver dónde las pega No, buena de Almada Buena de Almada Muy buen bonito gol Muy buen bonito gol Otra venda postal De guerra de arquero Mirando cómo el zurdazo Iba bárbaro Bien, no mames Qué buena Pero iba Si no entraba hermano Ya, ya Ya era demasiado Ya era demasiado Creo que se puede venir otro Todavía le doy La esperanza de otro más No creo que Ya te emocionaste Ya se puso bueno Mira, vea Vea, 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 vea ¡Penal! No, no fue penal pero Vamos, vamos Están tan inspirados ahorita Se puede caer otro Que no bajen las revoluciones ¡Vámonos! Otro tiro libre Este sí clávalo, hombre Este sí clávalo Este sí clávalo Ya pegaste dos a la escuadra Y en cada escuadra Ya, entre este Que entre este Yo que el tipo ese Debería estar corriendo ya a la esquina Desde ahorita Porque si se lo pone bien en la escuadra No va a llegar Yo que desde ahorita Se vaya lanzando Casi, casi ya a la esquina Casi, de casi A lo mismo de lejos está Así que puede ser No Igual, igual, bueno Vamos, nada Ni él se la cree Ni él se la cree ¡Vamos, Messi! ¡Ay! Uy, papá Pensé que la había La había mandado más Esquinada Bien, 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 bien ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Ay, no chingues! Este Lautaro Ha tenido El plato No ha estado tan fino Desde el Mundial Desde el Mundial No ha estado nada fino Pero Messi estuvo a nada Yo pensé que le pegaba antes ¡Vamos, Messi! ¡Vale, Paul! Viene para Messi Parecía falta Claro que parece Parece y fuera Vamos, Messi Antes de que saca el partido Échate uno ahí Antes de que saca el partido Échate uno ahí Yo sé que puedes Vamos, Messi Por el 800 Vamos por ese gol 800 Vamos Vamos ¡Gol! ¡Huevo! 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 ¡Qué buen gol! ¡Bien por el Messi! ¡Bien por el gran Messi! Jugadorazo Tenía que ser El portero Tenía que haberse aventado Pero Media hora antes Para llegar a ese A ese A ese disparo Que iba Directo al escuadro Bien hecho Bien hecho Sí, tenía que ser Se lo tenía que ser ¡Qué bonito! ¡Qué bonito gol! ¿Sabes qué, árbitro? Ya acaba el partido Que sigan disfrutando su evento Que sigan disfrutando su título Que sigan disfrutando Lo que viene Esa noche Yo sé que disfrutaron Ya para mí Pues ya esto Ya fue ayer Porque lo están viendo hasta hoy Pero viernes y bien Bien tenía que ser Tenía que entrar En algún momento No llegó No llegaba Y no iba a llegar No llegó No llegaba Y no iba a llegar Bien hecho Vamos chicos Y terminó el partido Un 2-0 Pues estuvo medio apretado El primer tiempo Un primer tiempo tranquilo Pero ya sabía que esto No iba a quedar así Chicos Estamos aquí Estamos de regreso Con estas hermosas reacciones En el canal Espero que les haya gustado Muchas felicidades A los argentinos Disfruten Disfruten su fiesta O disfrutaron Qué bueno que disfrutaron Su fiesta Porque pues ya lo ven El otro día Espero que les haya sido genial Siéntense muy contentos Campeones del mundo Yo voy a estar Siguiendo aquí Todos los partidos Para que aquí estén Conmigo apoyándome Y nada chicos Y a lo mejor algunos Si todo sale bien Los siguientes partidos Las reacciones serán Pero en Argentina Y no aquí en México Porque posiblemente Me toquen unos por allá En el paseo Que están andando por allá Así que chicos Muchas gracias por el apoyo Si quieres ver el canal Regálame un comentario Y nos vemos Gracias, gracias Por tanto apoyo Y bien por Messi Bien por Argentina Y bien por todos los chicos Y todos los jugadores Chao